hola chicos chicos y chicos y chicas bienvenidos me voy a poner aquí a lo mejor en 4k y estamos aquí como hemos prometido con la camarógrafa aquí vamos a echar una partidita ella está en la phillips o led de la izquierda yo estoy en la en la lg o led de la derecha y bueno pues somos hombres el mapa que nos gusta pues si somos somos novatillos y aquí estamos a ver qué tal lo podemos hacer vamos a intentar hacer una partida buena este vídeo se lo quiero dedicar por completo a infern vale es un chaval que tiene un canal con su propio nombre infern y bueno se dedica sobre todo a los zombies de callos duty y tiene casi 100.000 suscriptores lleva ya tiempo y el chaval es un fenómeno es un monstruo y bueno me ha dicho oye que me dedica me lo por supuesto dedicado a infern y recomiendo que visite su canal porque siempre está también con tigre que es otro youtuber también súper famoso y bueno pues dedicado a los dos nosotros aquí somos unos gatillos somos unos principiantes a su lado pero bueno pero vamos intentaron mira qué majo que soy de con mis gafas y tú eres la batería 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 bueno me gustaría salir en el lado aquí justo porque siempre me vengo aquí a este sitio y muero vale bien hecho ejecuta la noche mira que le hemos dado ahí te la hay vale esto ahora me han matado a vale ya me donde la casa venga vamos por lo menos tienes hay gente por detrás no van a venir pero eso no pasa nada aquí hay que campear un poco porque como no somos tan buenos hay que camperear así no pasa nada por camperear un poquillo bueno no vamos mal no han matado a alguien sí bueno no va mal a mí me gusta meterme aquí en la casa está porque me mola me mola no van peleando los de tu consejo hay que mal que mal que mal que mal no lo he cargado leonis te he hecho justicia vale vale bueno yo yo me he metido donde no no tienes ahí no te puedes meter me he repetido ya recalcando si si ya me he dado cuenta que ahí a los que son buenos pues pueden ir por el mapa ahí matando a los que somos malos pues hay que campear un poquillo bueno bueno te he salvado eh chaval hostia hostia muy bien muy bien muy macho a que lío eh que follón eh bueno no lo estamos haciendo mal eh para o bueno no se depende a bueno 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 no lo estamos haciendo mal para otros seremos unos pero super pues a mí no se me está dando mal eh la suerte que tienes aquí hay alguien seguro sí ya los he visto está arriba bueno cura de león y cura te tiene oye, voy a ir segundo y va a tercera pero nenita pero muy bien vamos los dos juntos vente por aquí no Leoni, vamos perdiendo esto no es pasar orgulloso pero bueno, pero escucha, vamos perdiendo pero llevas venga, quédate, vigila un poco la retaguardia ah, justo lo que me dices malo, malísimo esto me pasa por no hacerte caso siempre segundo, bien venga, va vamos a un empate vamos los dos junticos nos ha matado pero yo por qué he ido a hacerlo de la mierda de la granada digo, seré gilipollas madre mía, que campera no pasa nada hay que camperar alguna vez en la vida eso es así aquí y en la china wow, que mal venga, venga, venga podemos ganar sígueme, sígueme sígueme yo estoy por otro lado ¿estás con el lanza ese? ah, me lo han quitado qué pena justo vais a cagar aquí mojitas uff, solo mate a unos chimpis ¿qué haces aquí? me está está haciendo cosas el chimpi, eh el chimpi quiere salir está agobiando de vernos jugar mira, va, que podemos ganar, eh no lo sé yo, eh oh me pongo muy nerviosa te pide aquí la frialdad ¡ah! que más bueno, vamos a perder pero no lo hemos hecho mal, eh bueno, bueno escucha, no, pero no pero no lo hemos hecho mal, eh pero bueno, y esto va a hacer un pepinarro bueno que cabrón de ese tío, ha hecho ven aquí, Oniko ¡ah! ¡hala! me ha matado mi también estoy aquí, ay, ay, estoy échate para atrás bien, hoy tienes uno justo a la derecha solo he vivido ah, pues muy bien y aquí hay una cosa roja hay una mina sí, ya que sí ya no hay mina vale, si tú ah, y hemos perdido pero oye, nos hemos hecho hemos perdido vamos a ver el nene se ha hecho 16-13 y la nena, ¿cuánto se ha hecho? ¿cuánto te has hecho tú? pues no sé 12-12 oye qué partidaza, eh ¿está bien o no? bueno, para las personas que lo estén viendo pues... queremos muy malos pero oye, que lo hemos hecho bien llevamos muchos años sin jugar hombre, es tu tercera partida en dos años o dos años y medio yo ya llevo por yo que sé llevaré 12 o 13 partidas o 15 ahora cuando las madres me pongan quejas como profesor este niño solo quiere jugar a la consola no sé aquí a la Xbox no sabré qué decirle bueno, vamos a ir otra vez aquí vota vota otra vez por por Fear Rain a ver si sale Fire in Rain bueno chicos, espero que estéis pasando el fin de semana jugando al Red Dead porque madre mía, qué pasada, qué pasada estás muy contento con ese juego es que es como las mejores películas de infierno de cobardes el jinete pálido el bueno, el feo y el malo sin perdón es que son es como las películas es como las pelis del oeste es como vivir una película y bueno, estoy contentísimo la verdad que es una pasada está súper bien sabe mucho lo que lo que habías hecho en tu antepasado asaltar trenes yo era cuatrero era cuatrero yo asaltaba sobre todo asaltaba a las chicas en los institutos eso sobre todo yo era cuatrero entonces la señorita Mary Mary Pei Mary Poppins Mary Pei no, Mary Pei allí en el Barcelona a León igual o sea que en todos los tiempos sí, bueno yo lo único que hacía al llegar con la moto pegar cuatro acelerones y a ver qué pasaba era la forma que teníamos de ligar en los años 90 o sea que tampoco ahora es otra historia pero bueno está bien está bien oye me mola esta ametralladora porque como no como no hay que recargar que tiene más balas que el Tato más balas que yo regañando sí, sí, sí es una ametralladora pero bueno el video se acaba esta no me disgusta esta no me disgusta nada mira a León una mierda una mierda ay no me fijé siempre pienso mal estoy tan nerviosa pues yo no estoy mal estoy tan nerviosa en el juego que me da ilusión que voy a empezar que pasa que pasa que pero que coño es eso que me estaba dando a una cosa de esas yo pienso que aparte de ser rápido que no lo somos lo importante es saber el mapa si te sabes el mapa y por donde van a salir yo creo que es del blanco pero que nos lo corrijan los los coleguillas que saben a mi me gustaba mucho vais a venir aquí a esta puerta no madre mía pero que nos han tirado aquí me han dejado empanada vamos estoy haciendo un triste espectáculo queridos amigos en la primera vez lo hice mejor pero aquí yo lo único que estoy haciendo es dar vueltas por el mapa perdido no veo a nadie he cargado el coche desde lejos no veo a la gente está todo el mundo encajonado aquí en esa casa sí esto me recuerda cuando jugábamos al Halo el Halo Reach que nos metíamos en la habitación es ahí todos en la misma habitación que pasa ese juego sí que molaba madre mía bueno este también hombre sí sí pero el Halo Reach el Halo Reach era la granada las granadas que mal no estamos estamos los últimos esta fe nos está dando mal estoy dando tumbos porque no sé por dónde me vienen lo voy si me habías puesto una nota buena aquí si aquí no yo llevo nada yo he matado a dos como mucho ala chaval ahí vas hasta que se me acaben las balas qué pasa desde dónde me dieron desde la jeta la jetilla ala a dónde viva a dónde ibais bueno me lo cargué creo no sé me voy aquí me voy a encontrar con gente voy detrás de ti vente que tengo el escudo este si si pues si no pillan por la falta y ayúdame me has matado a ver si logro ayudarte no sé pero eso te ha ayudado eh oye ayayayay me he metido ahí en el todo en todo lo malo en todo lo malo me he metido oye me da me da ansiedad este juego en vez en serio me pongo nervioso mira que el gears cuando a lo mejor te quedas solo contra los cuatro te da ansiedad pero con este enemigo cegado ala y no lo he matado macho si estaba cegado eh oye no vamos otra derrota pero bueno oye mira me he quedado segundo y la nena bueno la nena lo ha hecho bien bueno chicos espérate me voy me voy para para allá oye espero que os haya divertido este vídeo se lo dedico a infer el youtuber infer y a tiguer vale y nada pues espero que os haya molado hemos hecho lo mejor que hemos podido y bueno pues tampoco hemos 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 ganado ni una pero no está mal un abrazo para todos y nos vemos la semana que viene con la review del Cido Z9S y con el sorteo ya del Spiderman de PS4 Pro ya se va a hacer el sorteo el martes o el miércoles hacemos el sorteo y pues el que gane pues se lo enviaremos muy bien pasa un buen fin de semana desde lo mejor en 4K muchas gracias por vernos hasta pronto